Y luego de la prórroga de que se le dio a la calamidad pública por el invierno en el departamento de Arauca fue levantada. En este momento a través de la coordinación de la unidad de gestión de riesgo en el departamento de Arauca se atiende a toda la emergencia que se presente durante la temporada invernal. En un consejo departamental de gestión de riesgo y desastre en Arauca se analizó la culminación del acto administrativo de la calamidad pública por la ola invernal. Por el momento la administración sigue atendiendo algunas emergencias por el invierno. El día de ayer se realizó el consejo departamental de gestión del riesgo donde fueron convocadas todas las autoridades e instituciones que hacen parte de este consejo departamental. Se pudo determinar entonces que una vez terminada la calamidad declaratoria que se hizo desde el año pasado y que fue prorrogada por seis meses más, esta terminó el 9 de este mes de junio y por ello la norma nos indica iniciar el protocolo y los pasos para pasar de la calamidad a la normalización. En este sentido se tomó la decisión y se recomendó por los miembros del consejo departamental a la señora gobernadora emitir el decreto de paso a la normalidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aún se siguen ejecutando obras en el marco de la calamidad pasada, en el marco de la situación de riesgo del departamento y que por ello no podemos bajar la guardia. En este sentido se sigue trabajando y se sigue respondiendo de manera urgente y adecuada a las comunidades que así lo han requerido de acuerdo a la condición de la ola invernal. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, manifestó que se realizan trabajos en el municipio de Fortul. En este momento estamos trabajando en el municipio de Fortul en coordinación con la alcaldía y estamos adelantando otras actividades en sectores del municipio de Arauca de acuerdo a lo que se ha venido presentando en los últimos días. Entonces, muy pronto se dará de manera administrativa el decreto que convoca y decreta la normalidad en el tema del riesgo del departamento de Arauca. El funcionario dijo que a pesar que no existe la declaratoria de calamidad pública, se tiene que seguir atendiendo las emergencias. Sí, por ello nosotros no hemos podido, como quien dice, dejar de atender las situaciones que se vengan presentando porque estamos en plena ola invernal, estamos en plena temporada de lluvias y en cualquier momento una situación de esta nos puede sorprender. Por eso estamos con toda la disposición. Tenemos en este momento un proceso en ejecución que tiene que ver con el mantenimiento y operación de nuestra maquinaria, que desafortunadamente no es un banco de maquinaria muy grande, pero con él hemos dado respuesta a cada una de las necesidades que se han venido presentando en las situaciones de riesgo actuales. El acto administrativo de la calamidad pública terminó luego de la prórroga que se le dio por parte de la administración departamental. No, la calamidad pública termina por el hecho de que se decretó en su momento y se termina luego de la prórroga. Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del acto administrativo como tal, la norma nos indica que una vez terminada la calamidad pública debemos emitir un decreto que habla del retorno a la normalidad. Sin embargo, eso no quiere decir que en cualquier momento las situaciones reales del territorio, de lo que pueda pasar con la temporada de lluvias, nos lleve a una nueva calamidad pública. Dios quiera que no llegue a suceder esto, porque los efectos de la pasada tuvieron más de 11 mil personas damnificadas y esperamos que en esta oportunidad no lleguemos ni siquiera al 1% de este número de personas. Sin embargo, estamos prestos y dispuestos en cualquier momento se llega a generar una situación de riesgo, inmediatamente se haría una nueva calamidad pública si llegara a suceder y eso tiene las connotaciones de orden legal especial para atender de manera urgente a estas familias. Sin embargo, como les decía, seguimos adelantando actividades aún aunque no estemos dentro del marco de la calamidad pública. La coordinación de la gestión del riesgo y desastre departamental de Arauca ha hecho algunas inspecciones en algunos municipios. Bueno, nosotros de acuerdo a los llamados que ha hecho la comunidad y en algunos casos las mismas alcaldías, hemos hecho las visitas del grupo de gestión del riesgo precisamente el día de ayer. Llegó de un recorrido importante donde se estuvo en el municipio de Tame, en el sector de Los Naranjos, se estuvo en el municipio de Fortul y aquí en Arauca, en el sector de Los Angelitos. Se hizo esa actividad para verificar algunas situaciones que han puesto en conocimiento las autoridades locales como tanto la comunidad. Por ello, de acuerdo al diagnóstico, entonces se toman acciones que han sido programadas por parte de nuestro equipo de trabajo. El fin de semana se presentaron varias emergencias en diferentes municipios del departamento de Arauca por la ola invernal.